los hombres en la biblia que tuvieron visiones se cumplieron al pie de la letra es importante que usted le pida a dios a lo que quiero llegar como usted como pastores que en su oración usted debe de pedirle al señor y al espíritu que lo guíe a que le hablen visiones o en sueños que sean de él proféticos por eso es muy importante que la pregunta que usted se hace quizás qué debo hacer para yo tener visiones como estos hombres de Dios las visiones las da quien el espíritu Dios a través del espíritu pero es que es muy importante que usted tenga una vida en santificación mientras más usted se consagra al señor y mientras más usted esté dispuesto para él más experiencias ser te va a dar y más tus ojos se van a abrir para recibir la comunicación del espíritu santo a su corazón la gente pretende tener visiones y experiencias constantemente teniendo una vida pecaminosa o una vida de desobediencia el pecado la paga del pecado es muerte y el pecado te cierra los ojos se fueron sigo paro dile que está a tu lado el pecado te cierra los ojos anda por eso es que la gente que insiste en pecar no ven la misma gloria de Dios que los está llamando y está ahí porque el pecado los tiene ciego y piensan que Dios no está y Dios está obrando por eso cuando tú llegas a Cristo tienes que renunciar a todo eso y tratar de apartarte de esa vida pecaminosa mientras más te separes para Dios y te apartes de ese pecado que usted sabe no tenemos que entrar en profundidad pecado es saber hacerlo bueno y no hacerlo no simplemente fornicar adulterar idolatría mentira hay otro tipo de pecados que la gente a veces ignora como mentir como la hipocresía como el bochiche la murmuración los celos la envidia sigo paro tiene que apartarse de ese pecado y eso le va a abrir los ojos a usted para que reciba la comunicación que el Espíritu Santo nos quiere dar quiero tomar este tiempo y educarlos en esta línea porque a veces usted como 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 iglesia como cuerpo de Cristo piensa que la comunicación únicamente es exclusiva para los profetas como Dios le muestra ese varón como le muestra esa mujer las visiones no son simplemente para los profetas las visiones son para aquellos que buscan a Dios agárrala que no vuelve las visiones y las experiencias no son para profetas nada más son para mujeres jóvenes niños caballeros que deciden buscar a Dios en espíritu y en verdad den un aplauso al Señor este este verso Pablo está hablando y dice que le dice al rey que no fue rebelde con la visión celestial sino que anunció primeramente a los que están en Damasco Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento ves esta visión que este hombre obedece se ve el efecto tome nota de esto en su en su corazón se ve el efecto de que la visión fue de Dios pregúntame pastor cómo sabemos que esa visión fue de Dios porque la visión que nace del cielo trae arrepentimiento trae salvación que lo repito otra vez ok por aquí quieren anotar la visión como sabemos que esa visión fue de Dios porque las visiones celestiales traen arrepentimiento anótelo por ahí trae salvación trae ese derramamiento esa presencia del espíritu por eso bueno Pablo dice que la obediencia a la visión fue que trajo que arrepentimiento en Damasco en Jerusalén donde quiera que se paraba ahora esto es un tema profundo y nada más de este tema que estoy hablando de la visión yo puedo traerle a usted tres clases nada más de esto de la visión me explico hay visiones que no son para publicarlas a su nombre dígalo conmigo hay visiones que no son para publicarla en facebook dígalo hay visiones que no son para ponerle en whatsapp diga hay visiones que son para mi espíritu que son para mí para cuidarme para Dios protegerme para Dios abrirme puertas alguien alaba a Dios en esta noche hay visiones que son para ti hay experiencias visiones que Dios te da para ti y usted tiene que tener la capacitación y la madurez que nace en el pasar de los años en Cristo para tener el discernimiento y la capacidad de no divulgar algo que es para usted por ejemplo yo he tenido visiones y experiencias con Dios con personas es más esta semana que paso he tenido una visión y he tenido dos sueños proféticos terrible pero ya al pasar de los años yo conozco que eso fue Dios y me dio nombre de la persona y sé que es una persona persona que es bien conocida en la red ni lo voy a mencionar aquí porque si no incumplo con la ley divina y la ley del espíritu porque Dios me dijo ya yo sé que no es para yo divulgarlo ni ponerme en Facebook y decir fulana Dios te llama no yo tuve una visión con una mujer muy conocida en las redes en Facebook que no le sirve a Dios yo nunca la he conocido ni la he visto y yo veía que estaba haciendo lo que ella hace y yo llegaba a la escena y le ponía las manos y cayó endemoniada cayó en liberación cuando cae en liberación digo esto es lo que tú necesitas Cristo te está llamando se fue la visión para que le traigo esto como ejemplo que Dios me está mostrando y me está diciendo me digo es para que la presente en oración porque esa persona Dios me está revelando a través de la visión que está librando una batalla espiritual y fíjate no nos conocemos yo no sé quién es pero el espíritu la conoce por eso es importante que usted esté doblando rodillas de madrugada porque usted dirá Dios mío que experiencia más linda yo quisiera tenerlo pues hay que doblar rodillas de madrugada alaba lo que vive hay que meterse con Dios en ayuno y oración porque la antena el satélite está prendido y cualquier momento Dios te muestra algo que no es para ti o es para ti pero también en visiones y experiencias Dios te usa a interceder para que esas vidas que están en una guerra espiritual sean libres y Cristo le salga al encuentro he tenido visiones donde veo personas y veo que le estoy dando palabras pasan los años y me lo encuentro en aeropuerto a esa persona cuando lo veo que me habla cambialita yo te sigo me acuerdo de la visión y ahí le doy la palabra que no me reveló Dios en el momento me la reveló hace años por una visión esto no es para mí nada más esto es para todo aquel que quiera buscar el Espíritu Santo ¡Gracias!